Me parece que, lo he dicho ya varias veces, que el único límite que tiene que haber al ejercicio de los medios de comunicación está definido en el Código Penal y en el Código Civil, y que son el ámbito de las injurias y las calumnias. Y que todo aquel que quiera intervenir más allá de las injurias y las calumnias no lo hace para garantizar la libertad de depresa, sino para intervenir a los medios de comunicación. Y que aquí lo que va a pasar a partir de ahora es que el que no cumpla, no el Código Deontológico, el Código Pedrontológico, el que no cumpla el Código Pedrontológico, el Código Sanchológico, se arriesga a que en ese caso no pueda tener publicidad institucional. No es un Código Deontológico, sino Pedrontológico. Y por tanto, Pedro Sánchez no quiere reforzar la independencia de los medios de comunicación, sino controlar los medios de comunicación. ¿Le molesta a Pedro Sánchez que los medios de comunicación vayan publicando lo que ha hecho su mujer? Es que los españoles tenemos derecho a saber si el Palacio de la Moncloa es la sede de la presidencia del Gobierno o es un centro de negocios. Eso yo creo que a todos los españoles nos interesa saberlo. Yo creo que Pedro Sánchez no tiene ningún interés, Begoña tampoco, Gómez. Pero desde luego nosotros los españoles tenemos derecho a saber si el Palacio de la Moncloa es la sede de la presidencia del Gobierno o un centro de negocios. Y por eso digo que no es un Código Deontológico, sino un Código Pedrontológico, lo que nos pretenden imponer.